La clave para entender el auge de la extrema derecha es la ultraderecha mediática. Ellos son una escisión del Partido Popular que representa lo peor del poder en España. ¡Ahí está! Sí que lo es y cada vez estamos más cerca. Y la mejor prueba es la virulencia de los ataques, no solamente de la derecha política, sino de la derecha mediática, porque les hemos cambiado los términos de la conversación. Recordar que en estos 25 años el 30% de Madrid ha decidido por el 70% restante, digamos ha hecho que los números sean diferentes. Hay mucho que trabajar, va a ser difícil, van a mover toda su potencia de fuego mediática para intentar reventarnos, pero los números empiezan a dar y lo vamos a conseguir. Dijeron que era imposible que nosotros llegáramos al gobierno de coalición y que yo fuera vicepresidente. Ahora dicen que es imposible que haya un gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid o que es imposible que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta. Bueno, pues van a ver que una vez más, con muchas dificultades, teniendo que trabajar mucho, pero creo que vamos a demostrar que se puede. La libertad es lo contrario al privilegio. Para ellos la libertad es la libertad de los ricos de no pagar impuestos. Y yo pregunto, ¿qué libertad tiene una familia que no tiene recursos económicos ni culturales? ¿Qué libertad tienes si a tu abuelo o a tu abuela no tienes unos recursos públicos para que reciban los cuidados que necesitan si están en una situación de dependencia? ¿Qué libertad existe si alguien no puede acceder a un tratamiento bucodental? Esto creo que es muy evidente y cuando lo explicas todo el mundo lo entiende. Sin derechos sociales, sin condiciones materiales que garanticen la dignidad, la libertad que ellos entienden es un privilegio de una minoría. El movimiento histórico de la democracia es hacer que la libertad no sea el privilegio de unos pocos, sino que sea el patrimonio de muchos y para eso hace falta lo público y los derechos sociales. Y con respecto al comunismo, aquí lo que hay es un complejo del Partido Popular. Y no digamos ya de Vox. Ellos no han superado que ellos son un partido fundado por siete ministros de la dictadura que ni siquiera terminaron de apoyar la Constitución. Y que sin embargo el comunismo en España se asocia con las luchas por la democracia y con el máximo sacrificio por la democracia. E incluso con un consenso constitucional que fue un mínimo común denominador donde se protegen derechos como el derecho a la vivienda, donde se dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo. En realidad, cuando ellos dicen comunismo-libertad, lo que dicen es que la Constitución española les parece comunista. Creo que si se explica es muy fácil de entender. La clave para entender el auge de la extrema derecha es la ultraderecha mediática. O sea, directamente son portavoces de los ricos. Incluso cuando ves sus apellidos compuestos, sus fortunas construidas en base al fraude, ellos son una escisión del Partido Popular que representa lo peor del poder en España. Y que el modus operandi que utilizan en Vallecas es el clásico modus operandi de la ultraderecha. Ir allí a generar violencia. Y la mejor prueba de esto es que cuando no lo consiguen y la inteligencia de los vecinos de Vallecas no les da el espectáculo que ellos buscaban, Abascal dice desde la tribuna a por ellos. Y se va con sus matones a romper el cordón policial y a provocar la carga. ¿Cómo habrá sido esto de verdad que hasta la propia policía ha dicho públicamente en fuentes al diario ABC la culpa fue de Abascal? Y lo grave aquí no es eso, porque eso es evidente. Es la equidistancia de algunos. Los que dicen que en democracia es tolerable el fascismo, pues mire usted, no. En democracia el fascismo no es tolerable, el racismo no es tolerable, el machismo no es tolerable. No es tolerable que un partido diga que a Serín Vallec le van a deportar por ser negro. Porque Serín Vallec tiene nacionalidad española. Y creo que no entender eso es no entender que la democracia se tiene que proteger de la ultraderecha y del fascismo. Algo que ha ocurrido en el último año es que muchos poderes mediáticos se han quitado la careta. Los poderes mediáticos tuvieron históricamente una apariencia de neutralidad. Nunca fueron neutrales. Pero trataban de simular que lo eran para parecerlo. Lo que vemos en los últimos tiempos es que los grandes portavoces de la derecha y de la ultraderecha no son políticos. Son referentes de opinión mediática. Los Ana Rosa, los Vicente Vallec, los Herrera, los Santos, los Alsina, que además dicen, me están señalando, yo no tengo miedo. Que es una cosa que la gente dice, pues mira, pues es que usted tiene todo el poder del mundo. Son ustedes millonarios que ganan sueldos escandalosos y que son amigos de todos los sectores más poderosos del país. Y tienen la desvergüenza de decir, ay, me están amenazando, no me van a silenciar. La gente no es idiota y se da cuenta de la desvergüenza de esos, digamos, líderes de un oligopolio mediático que no se cree las propias reglas de la libre competencia. Cuando algunos de ellos hacen retuits directamente a un partido de ultraderecha como Vox, están reconociendo lo que son. Y luego, una cosa que decimos nosotros y por la que nos revientan, que se está viendo en los últimos tiempos, es que la estructura de propiedad de los medios que tienen un target progresista está haciendo valer sus intereses económicos. Que el grupo Prisa o la Sexta sean medios de comunicación orientados hacia una audiencia progresista, pero con propietarios de derechas, era algo que les había permitido disimular durante muchos años. Que mucha gente creyera, no, son progresistas, son gente de izquierdas. En el último año se ve clarísimamente los intereses económicos que defienden. Y precisamente porque nosotros lo decimos, nos atacan con la virulencia, con la agresividad que lo hacen, que es una evidencia. ¿Cómo se puede explicar que alguien como Ferreras, que dice yo soy socialdemócrata, soy amigo de Zapatero, soy de izquierdas, sea uno de los grandes protectores de Eduardo Inda? Porque formáis parte del mismo business que vincula a Florentino Pérez. Y yo sé que soy uno de los pocos políticos que lo dice, porque muchos de los otros dicen no, mejor llevarte bien con Ferreras, porque si no te da el hachazo y habla mal de ti, y a Ferreras hay que hacerle la pelota. Creo que nosotros hemos roto ciertas cosas que han podido generar como una situación como de ¡Wow! ¿Qué está pasando? Pero que la mayor parte de la gente se da cuenta que estamos diciendo la punitera verdad. La clave es que la gente de los pueblos, de las ciudades, de los barrios trabajadores entienda que el 30% puede volver a decidir por ellos. Que el barrio de Salamanca puede volver a decidir qué políticas se aplican en Vallecas, en Villaverde, en el Corredor de Lenares, en Leganés, en Getafe, en Parla, en Pinto, en Villaverde. Que lo entiendan, asumiendo que la izquierda hemos hecho muchas cosas mal en el pasado, que nos hemos peleado entre nosotros, que cuando gobernamos en el Ayuntamiento de Madrid seguramente se hicieron políticas pensando menos en los barrios que en otros distritos, reconociendo todas las cosas que se han hecho mal, pero pidiendo a esa gente que saque el orgullo de votando lo que le dé la gana, la opción que le resulte más preferible, no consienta que una minoría ruidosa, que insulta, que salen con los palos de golf en plena pandemia y sin mascarilla y lo que haga falta a decir que Madrid son ellos y que España son ellos, demostrarles que es mentira, que es una minoría, que si el día 4 la mayoría social de Madrid sale a votar y no entramos en partidismos, y no entramos en rollos de yo soy mejor que tú, entonces puede haber cambio en Madrid. A mí me han dicho muchas veces que era imposible y creo que estos últimos años han demostrado que se puede. Y yo sé que caigo mal a mucha gente, que a mucha gente no le gusto por muchas razones, pero también creo que esa gente es consciente de que determinadas cosas no habrían ocurrido en España si nosotros no hubiéramos tenido la resistencia y la cabezonería de aguantar. Y si vamos a estas elecciones con todo, siendo además como muy claros diciendo las cosas, no entrando en dinámicas de marketing, diciendo las cosas como son, rompiendo, digamos, todo lo que dicen los manuales de una campaña que hay que hacer, es precisamente porque sabemos que así, a lo mejor, podemos poner fin a 25 años que han hecho muchísimo daño a la mayoría social madrileña y yo creo que estamos muy cerca de conseguirlo. Pues nada, a toda la gente que sigue Spanish Revolution, Spanish Revolution es un significante de lo mejor de nuestro país, cuando España fue una referencia de que las cosas podían cambiar. Es verdad que no hemos podido cumplir todos nuestros objetivos, pero creo que nadie hace 10 años se imaginaba las cosas que podían cambiar en nuestro país y seguid informándoos a través de Spanish Revolution. Eso a los dueños del grupo Prisa, de A3 Media y de Mediaset no les gusta nada y eso es la mejor señal.